Buenos días, la verdad que estoy muy contento con la llegada de este club, creo que las instalaciones que tiene, la infraestructura creo que es de nivel altísimo, así que feliz y contento de haber llegado a un club tan importante en la Liga Española. Que es un club importante, que tiene mucha historia, no cualquier jugador llega acá, así que estoy muy contento y espero estar a la altura. Bueno, soy un jugador muy alto, que el jugador le saca provecho defensivamente y ofensivamente, y tengo mucha entrega, mucho sacrificio y espero poder ayudar al equipo para conseguir el objetivo. Bien, bien, lamentablemente estaba entrenando de forma individual, pero entrenando también de forma fuerte, así que espero adaptarme lo antes posible y poder integrarme al equipo.